La Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Libre del Socorro cumplió 20 años de estar preparando profesionales y la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas quiso rendir un homenaje a esta facultad y sobre todo a la universidad por todos los aportes que han hecho con esta ingeniería al desarrollo y el buen trato del medio ambiente con sus egresados. Hoy los educandos en el campus universitario se han reflejado por todo el departamento y por toda la nación. Vemos estudiantes de la universidad trabajando en la misma corporación, trabajando en alcaldías, trabajando en la gobernación a nivel nacional, en ministerios y ese es un aporte que la universidad le ha dado al socorro, a la educación ambiental y tanto nosotros como Corporación Autónoma tenemos que reflejarlo y darle a esta institución el reconocimiento por seguir trabajando de la mano con la corporación, con los educandos, con los egresados de la universidad y decirles que nosotros estamos atentos, estamos en la oportunidad de decir que tenemos que llamar la atención a nuestro medio ambiente y en la educación está la base fundamental, cambiar el chip, cambiar ese chip donde hoy todo tiene que ver con el medio ambiente hoy todas las construcciones, todo el desarrollo que se da a nivel local, departamental y nacional e internacional todo se tiene que ver con el medio ambiente y hoy la universidad lleva 20 años aportándole esa capacitación a nuestros egresados, a los egresados de la universidad y nosotros también los hemos acogido en la institución y en la mano de todos estamos y seguiremos trabajando, hay diferentes profesionales, esos profesionales tenemos un convenio también con la universidad donde estos estudiantes hacen su proyecto de grado en la corporación y nosotros les certificamos entonces esa es la forma de trabajar de la mano y decirles a toda la comunidad, a todos los que nos están escuchando que estamos, estaremos y seguiremos apoyando a la universidad con este trabajo y este pequeño reconocimiento que la institución, la Corporación Autónoma Regional de Santander, hoy le estamos haciendo en sus 20 años de formación académica a toda la provincia comunera, a la provincia veleña y a la provincia de Guanentá porque acá vienen jóvenes de todo el departamento pero en especial de estas tres provincias y hoy están dando frutos y estamos dando ese conocimiento el cual nos aporta a todos Con la distinción al mérito ambiental Luis Guillermo Sorzano Espinosa la Corporación Ambiental reconoce entidades, personas u organizaciones por su contribución a la preservación, cuidado y labor ambiental y deja muy en claro el nivel profesional que se entrega por parte de la Universidad Libre de Socorro a la sociedad Yo pienso que es el reflejo o la reacción lógica de lo que es la interinstitucionalidad ver como ese diálogo interinstitucional, ese reconocimiento que se hace entre instituciones por el trabajo de las instituciones Yo pienso también que este reconocimiento marca o acentúa esas buenas voluntades que hay siempre pensando en el desarrollo y el bienestar social y en esta oportunidad o en este caso específico sobre ese componente medioambiental y esa responsabilidad ambiental que por obvias razones debe tener la Corporación Autónoma de Santander y también debe asumir la Universidad Libre por eso este evento de reconocimiento nosotros lo tomamos como el afianzamiento como esa base firme y base sólida para seguir adelante con los proyectos que cada una de las instituciones lleva y que a futuro llevaremos en común siempre buscando el cumplimiento de la función social de las MIMAS desde la arista medioambiental buscando siempre el bienestar de la comunidad en general